La chapillita ahí, seguimos con esta serie, un vídeo de Nemi-Front, la misión anterior, Hemos podido salvar la iglesia del Padre Kuparnay, y ahora tengo trabajo de Franco, Como veis, aquí las balas, aquí trasfasan las paredes y todo, con la hostia, Hemos podido salvar la iglesia del Padre Kuparnay, y los ammócrates en la calle, un golpe y ¡pum! Cuidado por los snipers, han estado atacando a la gente, ¡Mira la iglesia! ¡Mira la iglesia! ¡Vamos, Curo! ¡Vamos a la base! ¡Muchas, estos son de estupidez! ¡Muchas, este es un disparo! ¡Los disparan y no mueren! ¡Vamos a morir! ¡Vamos ahí! ¡Muchas, estos son! ¡Kadda! ¡Muchas, ahí! ¡Muchas, estos son! ¡Muchas, estos son! Lo han dado, a ver como les pasa! Gónde que hay un pata aquí igual... Se te podrían dar comida o... Aunque, me voy a joder que es peor Vamos ahí Eh, un tiro bueno ahí ¡Lass! No puedo llegar a coger La tos se le quito... La tos se le quito... La tos se le quito he hecho la tosa, eh Vamos ahí A ver, parece que teníamos... Una bruja Cuidado, cuidado, cuidado Uy... El pelo un calvo, tú, Peñita A ver, parece que nos mata A ver, parece que nos ha acerado Vamos con la otra torre, gente Vamos a ver, no es por lo demás Hay que atacar a Solana Vamos a ver, no es por lo demás Hay que atacar a Solana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta puta pa que macho! ¡Esta puta va a tomar gallo! ¡Ahhh! 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 ¡Si me estoy disparando eh! ¡Ahhh! ¡Joder! Puedo para abajo tu cochecilla a ver si... así nos bajamos el... el delboteando así perdido a ver si nos bajamos el tanque de mierda me están diciendo que lo matamos ahí con póntale ese molotov tu que oh, tu aquí a ver si vives algo no no? ¿tanto? vamos va, va a ir eh ahí Hay todos los decópteles para ellos Y hay otro ¡Hijo de mierda, joder! Ya, pero si no me deja... Me deja un poco fallar en los cópteles ¡No! ¡Argh! ¡No, no hay que ver! ¡Estaba de mierda! ¡No! ¡Lo escuchan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡O entre ihan ah эти airos más! I saw a Panzerfaust. Cover me. I'm going for it. No, no. El círculo ese es cuando... Cuando estalla el... El círculo. Creo que me estaba viendo el hijo puta. Esto es esto de ser tan manco pero... No, no, no. No, no. Un momento, no lo está bien. Ahora al final. sigo diciendo que falta que me tengo que verlos que esta ahi vale vale hay bazooka aqui no esta mi franco franco no me joden a ver por la franco tu minita lol a ver que esta el puto aqui al sur por arriba por la de franco tu minita tu minita un par de ruedas de franco pago el puto que le quiero dar esta desde aqui arriba a ver si sigue ahi arriba tu minita por arriba por arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga Es un siguiente, está mal Venga, venga, al pecado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video!